¿Y qué tal si vamos al ritmo del reggae? Si sigues creyendo que de la nada viene todo Cuando todo tuvo inicio en las manos del Eterno El gran yo soy, el gran yo soy El que hizo los pares y los cielos El gran yo soy, el gran yo soy El que hizo cruzar al pueblo en el pueblo ¡Una vez más! El gran yo soy, el gran yo soy El que hizo los pares y los cielos El gran yo soy, el gran yo soy El que en sus manos tiene un buen raro ¿Cómo dejar tu existencia si tú creaste la ciencia? No hay nada que viva sin ti, no hay supervivencia No hablo de los demás, cuento tu propia experiencia Las veces que he llorado cuando siento tu presencia Dame más, dame más de ti Fuera de ti, no quiero vivir Voy a morir, voy a perecer Porque a mi vida tú pareces Tu teoría no funciona La explosión sale un orden y es que no recibe Tu lógica apática no tiene argumentos lógicos Porque solo veo más, ¿eh? ¿Cuándo? El gran yo soy, el gran yo soy El que hizo los pares y los cielos El gran yo soy, el gran yo soy El que hizo cruzar al pueblo en seco El gran yo soy, el gran yo soy El que hizo los pares y los cielos ¡Una vez más! El gran yo soy, el gran yo soy El que en sus manos tiene un buen raro No se define en cero, no cero ver para creer Ni siquiera tener fe en lo que no se puede ver Todo está bajo sus pies y cara a cara Ante él habrá que responder ¿Cómo la ves? El dijo ser grande, el dijo ser fuerte El dijo yo soy pan y el que a mi viene no muere El dijo soy vida, el dijo soy paz El dijo yo soy luz que brilla para eternidad ¿A dónde vas? No escaparás, de su mirada no te esconderás El tiempo en su mano está y tu corazón palpita por su voluntad ¡Jueve pa! El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El que hizo los pares y los cielos El gran yo soy El gran yo soy El que hizo cruzar al pueblo en seco El gran yo soy El gran yo soy El que hizo los pares y los cielos El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy